Preparándose y partieron. Chipoletti por el centro en la delantera. Fashion Baby a corta distancia. Por fuera Cash Delers. Pasa al primer lugar Cash Delers. Segunda Fashion Baby a dos cuerpos. Tercero Facha Fast. Cuarta Jala. Quinto Dimanche. Sexto Puerto Tripoli. Pasa al quinto. En el sexto se ubicó Facha Fast. Séptimo Guido Dimanche. Último lugar es para Gaucho Moro y Chipoletti. Cash Delers mantiene la delantera. Dos cuerpos. Segunda Fashion Baby. Tercero se ubicó Facha Fast. Río Sangra pasa al tercer lugar. En la curva los 900. Cuarta queda Jala por los palos. Quinto Puerto Tripoli. Sexto Gaucho Moro. Séptimo Facha Fast. Octavo Dimanche. En el noveno Chipoletti. Girando la curva final. Cash Delers mantiene la delantera. Segunda Fashion Baby. Tercera Jala. Cuarto Río Sangra. Entraron a tierra derecha. Con Cash Delers en la delantera. Segunda Fashion Baby. Tercera Jala por los palos. Cuarto por fuera Río Sangra. Facha Fast avanza por el lado interior en los 400. Tres casiguales. Sigue a corta distancia. Facha Fast por fuera Río Sangra. Facha Fast al primer lugar. Segunda queda Cash Delers. Tercero Río Sangra. Este pasa al segundo lugar. Tercera queda Cash Delers. Último 200. Cuarto se ubica Dimanche. En el quinto Chipoletti. Sexta Jala. Facha Fast mantiene fácil el primer lugar. Segundo en una línea Cash Delers con Río Sangra. Y gana Facha Fast. A Cash Delers. Tercero Río Sangra. Cuarto Dimanche. Quinto Chipoletti. Sexta Jala. Séptima Fashion Baby. Octavo Puerto Trípoli. Último Gaucho Moro. Facha Fast avanza por el lado interior en los 400. Tres casiguales. Sigue a corta distancia. Facha Fast por fuera Río Sangra. Facha Fast al primer lugar. Segunda queda Cash Delers. Tercero Río Sangra. Este pasa al segundo lugar. Tercera queda Cash Delers. Último 200. Cuarto se ubica Dimanche. En el quinto Chipoletti. Sexta Jala. Facha Fast mantiene fácil el primer lugar. Segundo en una línea Cash Delers con Río Sangra.